En la cultura actual son muchas las comidas que consumimos, pero ¿realmente se ha detenido a pensar si los hábitos actuales en torno a lo que usted come realmente aporta a una verdadera nutrición? Cuando ya nosotros hablamos del término nutrir es utilizar esa sensación de hambre y el acto de alimentarnos de una manera consciente y responsable con nuestra salud. ¿Cómo hacemos esto? Si sabemos que por ejemplo en el desayuno me voy a comer una arepa con huevo o si me voy a comer un buñuelo o algún frito, entonces ya ahí estoy tomando una elección basada en una decisión consciente. Cuando sabemos que los alimentos están preparados digamos con menos grasas, cuando estamos eligiendo alimentos más naturales, menos procesados, ¿cierto? Eso es alimentarse. Tener un orden en el plan alimenticio le ayudará a concientizarse de la importancia del consumo de alimentos y bebidas que realmente aporten nutrientes y no simplemente sean productos y comestibles que se hacen el hambre cuando sintamos el deseo de comer. Lo primero que hay que tener en cuenta es la planeación de lo que se va a consumir. Cuando nosotros no tenemos planeado que nos vamos a comer, ahí es cuando incurrimos más en esas excepciones que en realidad terminan siendo la regla general. Entonces si desde antes, si desde la merca, desde el mercado de alimentos ya tenemos elaborado, por decir un tipo de menú, entonces ya eso primero evita el desperdicio de alimentos. Y segundo voy a tener mi menú nutrido, por así decirlo, ¿cierto? Con alimentos que de verdad sí le van a aportar algo a mi alimentación. Recuerde que comer bien no es centrarse en un determinado grupo de alimentos. La variedad en este caso es importante ya que cada alimento tiene diferentes propiedades que el cuerpo humano necesita.